¡Anímate! Encentro de cortometrajes. Panchita la iguana La iguana Panchita vivía en el sur de Veracruz. Le gustaba tomar sol y descansar en la hierba fresca. Un día se asomó al pueblo y vio como la gente zapateaba feliz al sol. Esa noche, mientras nadie la veía, subió a la tarima y comenzó a bailar, pero sus garras la rasgaron fuertemente. Al día siguiente, todos estaban sorprendidos y enojados, pues la tarima era nueva y para la fiesta del pueblo. ¿Quién la había maltratado? Los pobladores repararon la tarima. Pero en la noche, Panchita volvió a subirse. Esta vez, la pobre iguana se resbalaba más por el nuevo banis. Amaneció y la gente estaba más enojada ahora. Decidieron interrogar a cada habitante del pueblo. Hasta los pollos y pericos no se salvaron. Había que encontrar al culpable. Y decidieron en la noche vigilar. La iguana regresó y se subió a la tarima sin saber que le espiaban muchos pares de ojos. La gente comenzó a salir aplaudiendo al ver tanto talento. Era un gusto verla feliz bailando tan chistoso. Comenzaron todos a sacar más instrumentos y cantarle besos a Panchita. Bailaron todos muy contentos. Se armó el fandango y así fue como nació el son de la iguana. La panchita se subió a zapatear en el tablado. La panchita se subió a zapatear en el tablado. Con gran fuerza le danzó y lo dejó todo arañado. Con gran fuerza le danzó y lo dejó todo arañado. Y guana mía, ¿pa' dónde vas? Pues para el pueblo de soledad. ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad. Que si tuviera casualidad. Que tarita tea. Bájate a colita. La menea. La menea bonita. Levanta a colitos. La nariz. Levanta a colitos. 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 Para que tú la veas. Levanta a colitos. Levanta a colitos. Dicen que le hagan estribos pero yo digo que no. Levanta a colitos. Levanta a colitos. Levanta a colitos. Y huelga a colitos. Levanta a colitos. Levanta a colitos. El laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México. Fundación Telefónica y el Ateno Español.